Hay pocas cosas que de verdad me hacen salir de mi casa, por ejemplo algún tipo de evento O algún tipo de película, y en esta ocasión la mole fue una de esas cosas que me motivaron a salir Ya saben, quitarme la rutina de lado y pues convivir con las personas que, bueno igual que yo Amamos bastante este tipo de cuestiones que son los cómics Por ejemplo entrando a la Comic Con podemos ver bastantes personas Es un conglomerado de gente muy grande, pudimos ver hace un momento unos cazafantasmas Cyclops también, es una gama de colores bastante divertida Porque aquí se olvida el estrato social, tus gustos, guion o cosas así por el estilo Y simplemente vas a una cosa Compartir pues todo esto que son los cómics Por ejemplo aquí podemos ver de reojo una Harley y una Poison Ivy También seguridad Que sorpresivamente estaba vestido de Punisher Podemos aquí también ver algunos objetos que se pueden vender adentro de la mole Como son diferentes figurillas Y cómics también por igual Esto puede ser un orgasmo para muchos, para mi lo fue Pero ya saben la pobreza está bastante bastante dura Pasando también por diferentes stands En los cuales los seguidores de Dragon Ball seguramente tendrán un orgasmo multifacético Tanto que puedes comprar y tan poco dinero que realmente uno llevaba O bueno la mayoría de la gente lleva también Monitas sexuales nunca están de más tener una u otra en tu colección Pero volviendo a lo que nos gusta, Dragon Ball También está Mickey Mouse de un color rojo Ok, ok, está bien, no me jodan Ya sé que es Death Mouse, solamente quería hacerles una pequeña broma También pudimos conocer a otros diferentes cosplayers Que bueno, pusieron parte de su empeño, su tiempo Y por ejemplo tenemos aquí a un Man of Steel Que realmente el traje se me hizo bastante bueno Está bien, bastante diseñado Y bueno, lo que me gusta también de estos tipos de eventos Es que la gente es muy accesible Aunque mi única pregunta es ¿Realmente es necesario el Super Bulto en todos estos? Pues mi hermano Loki ha planeado por mucho tiempo conquistar la Tierra Y uno de sus planes es conquistar la Mole Estoy aquí para impedirlo junto con mis compañeros de los Avengers Ya viene el Ragnarok Y solo te digo una cosa hermano Nunca conquistarás Midgard Y sorpresivamente sí logró detener a Loki Hubo varios otros cosplays Por ejemplo Deathstroke Que últimamente se ha puesto de moda Porque ya sabemos de su inclusión en el universo de DC Y la verdad es que siempre he querido tener algún tipo de cosplay o vestuario Estoy empezando como cosplayer para serte sincera Entonces Y la verdad para mi Wonder Woman es uno de los personajes como más importantes En cuanto a personaje femenino No sé si me hace una figura súper imponente De una mujer realmente fuerte Y es como para motivar a las mujeres Entonces sí fue el como trascendental Para ver como de quién voy a hacer el cosplay Además de pues Algunas cualidades de cabello oscuro La altura y así pues Me quedan Entonces dije pues es Wonder Woman Como ya vimos las femeninas no se quedan atrás No solamente Wonder Woman sino Wow También diferentes tipos de cosplay como Raven Que la verdad Quien no vio a los jóvenes titanes del niño Entonces no tuvo infancia Claro que no podría faltar El personaje femenino número uno Por excelencia ahora De todas las chicas Bastantes Harley subo ahí Claro que no solamente pudo haber gente agradable a la mole Sino también hubo diferentes personajes Que quise Bueno poder ver de un momento a otro mejor Y diablos Algunos se comportaron de una manera bastante amigable También pudimos ver Otro tipo de personajes Villanos clásicos Como es Thor Vader Siempre ostentoso Siempre admirable Siempre elegante Siempre Mejor dicho Un emperador En toda la extensión de la palabra Y sí Después de que me vio Surgimos algunos pequeños percances con la fuerza Y no solamente él Sino también con Kylo Ren Pero él se portó un poco más accesible Creo que fue por la culpa de haber matado a su padre Han Que nos dio unas pequeñas demostraciones Acer que lo que puede hacerse con un láser Que bueno A mi juicio Se me hace un poco extraño Y un poco admirable De que no te puedas cortar la mano Con ese tipo de obras Villanos un poco más recientes Como Joker de Dark Knight También tuvieron la variación Los cuales Sí es un poco más que Bueno Atemorizante verlos en acción Usted me recuerda a mi padre Jules Java A mi padre Wade Wilson Un amor I'm in me Comics ¿Estás listo? Claro que sí Perfecto Perfecto Qué pinta ¿Qué le falta a Scarlett de Spider-Man Para ser Spider-Man? Podría decírtelo Pero creo que en las cámaras Eso se va a ir mal ¿Por qué Power Girl? ¿Qué te inspiró a venir como Power Girl? Que me cae mejor que Supergirl En sí Yo soy más de anime y manga Pero si desde llego a leer cómics Cuando puedo leo Aparte no me gusta leer en internet Me gusta leer en un cómic físico Y está muy cabrón La economía Y algunos se preguntarán Tío Batsy Tío Batsy ¿Qué no hubo ningún tipo de representación admirable Del Caballero Oscuro en la mole? Y déjenme contestarles Sí que la hubo Pero para ellos Tuvimos una pequeña dinámica Para demostrar que Aquellos que les gustan Batman De verdad Son los mejores detectives del mundo Y este fue el resultado El crimen nunca duerme Donde uno menos se lo espera pueda aparecer Y por eso estamos aquí Robin y yo Que todo esté bajo control Menciona al menos las identidades De tres Robins que hayas tenido A tu mando Tenemos a Ricardo Tapia A Dick Grayson ¿Cuál es la novela gráfica de Alan Moore? Que ha estado Tres actores que tuvieron la osadía De encarnar al mejor detective del mundo Val Kimmer Christian Bale George Clooney Nada más Christian Bale Val Kimmer y George Clooney Val Kimmer y George Clooney Y querido Joven Maravilla Uma Thurman En Batman y Robin Y Tommy Lee Jones En Batman Forever ¿Qué significa la S En el logo de De tu compañero Boy Scout? ¿La S de Super Tonto? No, verdad no Significa Esperanza Bueno, en sí es una cresta De su casa De la casa de los L Pero en sí significa Esperanza Y es la casa que representa A toda la familia de ellos ¿Y el interés amoroso del Joker? No, no tiene interés amoroso No, nada más ganas de chingar gente Una pequeña figurita de ti mismo De parte del canal del Batsy Inspirado en ti Para que podamos Este, seguir haciendo Más cosas Gracias a tu inspiración Muchas gracias Para que puedas Muchas, muchas, muchas gracias Ponerlo en los trofeos De la Baticueva también Estaré ahí orgullosamente Sigan el canal del Batsy Se los recomiendo a su amigo Batman Be afraid Be very afraid Of the Batman Espero que en el futuro El Batsy pueda promocionarse Un poco mejor A los lugares a los que va Y pueda traerles Algún otro tipo de contenido Que no sean solamente Comics narrados Como siempre Les hablo del Batsy Y nos volveremos a ver Cuando la Batisñal Ilumine los cielos Partícipo Siempre cuando me dan Un premio Partícipo ¿Qué hayas preguntas? Sobre Saint Seiya Veamos Me hable muy bien Porque la serie Fue de su tiempo No de los mil Porque yo la vi en el 2008 Una vez ya acaban De la serie ¿Por qué te gusta Disfrazarte de Pegaso Seguía? Bueno, la verdad Eso comenzó Digamos en la Comic Con de Batman Porque yo ya Ya me había disfrazada De Spiderman Batman Entonces decidí ¿Por qué solo eso? Empecé a disfrazarme Desde Jack Jack Cole Hasta para TNT Me voy a disfrazar De Spawn Solo necesito ¿Y conoces a Spawn? ¿Quién es Spawn? Ah, es un personaje De... Que no es de Marvel Ni de DC Es un personaje Que no es de Marvel Ni de DC ¿Te sabes quién es Su creador? No muy bien Pero un chavo Si le explica En uno de sus videos De noticias Si le explica El nombre del creador De Spawn Y dice que va a salir Una nueva película Más renovada De Spawn Pero no es de la Te voy a hacer Tres preguntas